¡Buenas noches! Bienvenidos al primer Screen for Zombie Fest. Gracias a Zombie War por la organización, a toda la gente que ha colaborado. Gracias también a todos esos medios tan modestos como nosotros que de una manera un poco, como diría yo, totalmente desinteresada a ser estado haciendo eco de lo que iba a pasar aquí hoy esta noche. Muchas gracias. Todos estamos en el mismo barco en estos tiempos tan jodidos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.